Década del 80, efectivamente era muy... un chico y ese día me hiciste recordar, traté luego de seguir hurgando en mi memoria para encontrar más recuerdos y hoy justamente yo, en la mañana en que estaba buscando material para armar el programa de hoy encontré un tema que muchos años no escuchaba algunos se acordarán de Johnny Pacheco con Peter Conde Rodríguez, Amor en la Arena que yo escuchaba cuando tenía pues 12 años, 13 años en las radios, justo en las radios de AM esos programas especializados que comentábamos la vez pasada Walter Rentería, Piro Guerra, el mismo Maestra Día, ¿no? yo, era el que estaba en ese momento y yo esperaba los domingos a las 8 de la noche Roy también estaba, ¿no? Roy entró un poco después, 80 y... Augustín Pérez al lado, creo... Estaba, también estaba en esa época... A Belén Es un sonido latino Sonido latino, claro Entonces... Lo de la materia gris ahí era... Ahí está, ahora definitivamente, sí Así es Y ya estaba yo preocupado pues para encontrar mi espacio y escuchar esa música tratar de aprender todo eso, ¿no? Y ya está, conmigo... A mira está, conmigo...